Y recuerde que nos encontramos frente al jardín principal de Tuscanyadín Ahí pregunte por hechiceros y ahí le dan informes compadre Con el compa Rafa, mejor conocido por el churro vino Jumbia Ok, este tema se llama la camposana Hechiceros Con sabor a jumbia, hechiceros, contigo La camposana Un saludo para el compa Estado ¿Qué aviste ingeniero? ¿Qué aviste? ¿Qué aviste que chicas tan guapas? Hoy nomás Hay una, anda una chica muy especial que me gusta compadre Le mando un saludote A esa de verde con negro Para mi cocinera ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hechiceros! ¡Sí, sí, sí! Míralos, míralos, míralos Perros para bailar Como se debe, como se debe compadre Saludos para toda la señora Que muy amablemente están aquí en esta noche Esperando la hora de la hora para decidir quién será La flor más bella de este hermoso sentido Un saludo para toda la gente de Somatrán ¡Saludote, saludote, saludote! ¡Saludote, saludote, saludote! Con cerveza, con cerveza ¡Órale, órale! Bimbi, 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 bimbi ¡Joder, joder, 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 joder ¡Oh, buzona! ¡Qué buena rola! ¡Qué sobra, su maldito hechicero! ¡Vamos! Yo te confundo y estoy hechicero contigo Saludos para los compas de caballo, saludos, saludos, saludos Y váyanlo compadre, váyanlo Y también él siente la música Y en la batería mágica del compa Amado Amado Medina Amado Medina Amado Medina Amado Medina